Bienvenidos a Madoc Games. Estrenamos sección en el canal, ahora tendrás los mejores lanzamientos del mes en la eShop de Nintendo Switch. Inicia el 2021 y para este mes de enero llega la Nintendo eShop una buena camada de juegos independientes, algunos antiguos que tocan por primera vez la consola y otros completamente nuevos de lanzamiento. Uno de estos juegos ya es algo viejo en el mercado pero que llega por primera vez a la Nintendo Switch es Iris Fall. Este título fue lanzado para Steam en el año 2018. Aquí eres una chica llamada Iris que tras despertar de un largo sueño sigue a un gato negro a un teatro en ruinas, en donde su viaje por él estará lleno de extraños laberintos de luces y sombras y mientras se desarrolla la historia, Iris comienza a notar que todo el teatro parece tener algún tipo de conexión oculta con ella misma. Este título de aventuras y rompecabezas que usa las luces y las sombras como concepto base para su desarrollo estará disponible en la eShop de Nintendo desde el día 7 de enero del 2021. Rhythm Fighter es de estos títulos caricaturescos bastante llamativos por su línea gráfica y colores brillantes, pero más allá de una gráfica bonita es todo un título roble-like de acción horizontal en el que los jugadores deben seguir los ritmos para derrotar a sus oponentes, imponiendo dificultades cada vez mayores, enriquecidos con una banda sonora bien ambientada y una historia en donde tu misión es lograr tener de nuevo la vida pacífica entre animales y vegetales destruida por el comandante Chaos. Este título de Echo Games estará disponible desde el 14 de enero del 2021 en la Nintendo eShop. El esperadísimo Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition llega a la Nintendo Switch, un juego muy pedido por la comunidad y por su sólida base de fans. Llega por parte de Ubisoft a la consola de Nintendo. La edición completa incluye la remasterización del juego y sus DLC originales, los paquetes adicionales de Knife Chow igual a Well. Redescubre el amado estilo arcade 2D, inspirado en los icónicos cómics y películas. Juega con tus personajes favoritos, sube de nivel y aprende nuevas habilidades asombrosas, desbloquea objetos y modos secretos, invoca poderosos aliados y mucho más. Haz equipo con tus amigos y combina tus habilidades para abrirte camino a través de oleadas de rudos enemigos y compite junto a ellos en increíbles minijuegos como Dogeball. Todo en tu camino para derrotar a la liga de los ex malvados de Ramona. Disponible desde el 14 de enero del 2021 en la eShop de Nintendo Switch. Cyber Shadow. El mundo se ha visto invadido por formas de vida artificiales. Una súplica de ayuda desesperada embarca a Shadow en un viaje para descubrir lo que inició el camino a la perdición eterna. Atraviesa la multitud tecnológica, salta las trampas y navega ágilmente por las ruinas de Mecha City. Solo tú puedes desbloquear los secretos de los ancestrales poderes de tu clan en Cyber Shadow, el juego de acción ninja en 8 bits por excelencia. Este título cuenta con una ambientación muy pulida en su pixel art y una banda sonora de 10 construida para hacerte sentir inmerso en cada batalla y escena. Un título de acción y plataformas con bastantes power-ups y enemigos que enfrentar en su desarrollada historia. Disponible desde el 26 de enero del 2021 en la eShop de la Nintendo Switch. Res Zero. Starting Life in Another World. The Prophecy of the Throne. Es el juego de aventura, rol y estrategia inspirado en las novelas ligeras japonesas del mismo nombre. Seis candidatos, un impostor y una conspiración que tienen vilo al reino entero. Un mes después de que comenzara la vida de Saburu en el otro mundo, un emisario informa a la candidata Emilia de que la elección real se ha aplazado. Una misteriosa monja llamada Melty Pristis ha emergido para desafiar la profecía y se presenta como sexta candidata al trono. Ahora que la aparición de Melty arroja dudas sobre la legitimidad del resto de los candidatos y que el Witch Cult conspira entre las sombras, ¿podrá Saburu proteger a sus seres queridos? Descúbrelo y disfruta de este título hecho para fans desde el 29 de enero del 2021 en la eShop de Nintendo Switch. Downing Bermuda es de esos juegos que nos invita a tomarlo con calma, respirar profundo y concentrar nuestra visión para ayudar a Milton, un aviador aventurero aislado durante décadas en las infames bermudas. Venciendo a las criaturas del fondo del mar y descubriendo secretos de las islas para que pueda volver a casa, este título de aventura y rompecabezas nos lleva por una aventura donde debemos descifrar códigos, resolver puzzles, conseguir orbes mágicos y huir de las seis islas que conforman su mapa. Cada una de ellas te llevará a la siguiente y así en un camino de regreso a casa. Podrás disfrutar de este título desde el 14 de enero del 2021 en la eShop de Nintendo Switch. Revolver Digital, creadores de Fall Guys, Carriot, Hotline Miami, Enter the Gungeon, entre otros, nos trae una nueva aventura en pixel art en desplazamiento horizontal llamada Oliha, un juego sobre la misión de Faraday, un hombre que ha naufragado y luego ha quedado atrapado en el misterioso país de Terragafia. Armado con solo un arpón legendario y acompañado por otros náufragos, tendrá que abandonar este país hostil para volver a su patria. Mediante exploración aventurera, narración y combates complejos, el jugador descubrirá un mundo extraño y a sus habitantes, incluida Oliha, una dama enigmática con la que Faraday establecerá una conexión con el tiempo y estructurará toda la historia. Este título de plataformas y aventuras con una banda sonora inspirado en el género lo-fi estará disponible desde el 28 de enero del 2021 en la eShop de Nintendo Switch. Recuerda suscribirte, darle manito arriba y comentarnos que juego de lanzamiento estás esperando para la Nintendo Switch. Espera todos los meses nuestro listado de los mejores lanzamientos en la eShop de la Nintendo Switch. ¡Saludos!